Música Dices que no eres nadie, eres fuerza Pues para mí no eres nada virtual No sé mi grande amor Dime que pudiera compararse a ti Gracias a ti agradecí a amar Y también a confiar Ya que te encanta de tan bien Pero es que en tan solo Gracias a ti agradecí a vivir Gracias a ti agradecí a sentir Ya sobre ese paso Por algo para cantar con su amor Así que hoy quiero cantarte esta cantor Y por Dios a ti me siento amable El mejor Has cambiado mi vida Y es tan atentas Y en tan apenas lo que ves Si sobes de mar que aquí me encontras Bien Y es Dices que no eres nada De otro mundo Pero en el mundo no encontré A otra persona como tú Y el océano es tan profundo Como el amor que hay en tus ojos Y que he visto Sentí que pasaste de ese viento Me pisaste en lo lento Me gustó la mariposa En el piso del vuelo Me encontraste en el camino Así lo quiso el destino Y de tu mano me fue el suelo Y de tu vida en el camino Así que ahora quiero cantar El desayantón Gracias a ti me siento Alguien a mi amor Has cambiado mi vida Es una pieza La vida Que está싶ada Y nunca Alguien Su filosofía Y la magia Y dime ¿Dónde es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Así que hoy quiero Parar de mi cantón Sé que no es mucho, pero al mar de corazón ¿Por qué has cambiado mi vida? ¿Qué es la verdad y el caer también? Si solo es tema que aquí, ¿dónde quieres? ¿Qué es lo que puedes hacer en todo el mundo? ¿ién lo puedes hacer en todo el mundo? ¿Qué es lo que puedes hacer en todo el mundo? ¿Qué es lo que puedes hacer en todo el mundo? Gracias por ver el video.